No lo dejes salir, contrólate, no sientas, no sientas, no sientas, no sientas. No lo dejes salir, contrólate, no sientas, no sientas. No lo dejes salir, contrólate, no sientas, no sientas. No lo dejes salir, contrólate, no sientas. No lo dejes salir, contrólate, no sientas. No lo dejes salir, contrólate, no sientas, no sientas, no sientas. No lo dejes salir, contrólate, no sientas. No lo dejes salir, contrólate, no sientas. No lo dejes salir, contrólate, no sientas. No lo dejes salir, contrólate. No lo dejes salir, contrólate. No lo dejes salir, contrólate, no sientas.